José Joaquín de la Riva, un poeta peruano, escribe esa famosa décima que dice Cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que en cambiar moco por bada. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación, mudamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. O sea que el rey de España, Fernando, había sido reemplazado por Bolívar.